¡Qué recibimiento, qué recibimiento! Te queremos mucho, Cris. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, por suerte, sí. Qué bueno. Bueno, buenísimo, lindo tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo va tu vida? Bien, todo tranquilo. O sea, decir con frío es medio... Sí. Lo que está pasando, me parece, ya creo que... Hoy ya está un poquito mejor, pero bien, bien, tranqui. ¿En qué etapa de tu vida te enganchamos? En una que esté como... Desde el punto de vista deportivo, digo. Sí, súper... Como tomando decisiones, como en una etapa ahí, como viendo qué hacer. Como que ya estoy casi decidida, pero como no termino de darle forma a lo que quiero. Que está bueno también, o sea, como que antes me apuraba mucho a decidirme. A tomar decisiones. Capaz más impulsiva. Exacto. Y ahora es como que digo, nadie me corre. O sea, date tu tiempo. Me llamo a madurez, Cris. Bienvenida a la madurez. Ay, no quería. No. Y el tema de tu carrera como boxeadora, ¿es una de las cosas que más te estás planteando ahora? Sí, justamente es como por ahí. ¿Te cuesta colgar los guantes? Me cuesta, exacto. Pero en verdad, es como que no llego nunca al planteo real de dejar. Es como ver por dónde voy. Si quiero empezar ya a entrenar como a full y ya encarar otra pelea y meterle, o darme un tiempo y analizar bien qué categoría, quiénes podrían ser las futuras rivales y demás, como planteármelo un poco más tranqui. Bueno, pero ¿no te ayudó también en estos últimos meses esa beta periodística que encontraste como para seguir de alguna manera vinculada al boxeo a través de un comentario en una cadena internacional? Siguiendo la pasión. Y claro, para que no se apague la llama tampoco. En verdad, la pausa justamente es lo que me lo permite, es justamente estar haciendo esto de ESPN por un tema también económico. Económico, obvio. Que no es menos trabajo. Claro, mi trabajo siempre fue el boxeo. Bueno, ahora poder tener esta otra fuente económica y a mano es como que es lo que me dice, bueno, tranqui, no te corre, no estoy corriendo por ese lado, puedo tomarme una pausa y ver qué hacer. ¿Y cómo fue esa propuesta? De una dijiste, sí, acepto, me gusta. Aparte fue súper extraño porque tengo compañera Cecilia Comunales, con que a nosotras no teníamos un vínculo fuerte. Nos seguíamos a las redes, nos comentábamos alguna historia, pero no éramos amigas ni mucho menos. O sea, nada. Estaba todo bien, pero hasta ahí no más. Y justo nos toca, ponerle que seis meses antes. ¿Estaba todo bien o en algún momento se habló ahí de cierta... Si vos mirás notas viejas, ella por ahí me tiraba algún palo, se le tiraba algún palo. Pero era más un tema de nuestros promotores que siempre estaban como buscando ese enfrentamiento porque entre ellos se llevaban mal, que es lo que nosotras en sí teníamos. Porque la verdad, ahora con Ceci, que nos conocemos más, somos recontra similares en un montón de cosas. Entonces, bueno, nada. Hacía ponerle que faltaban como seis meses para la llamada de ESPN y nos juntan en un programa de televisión, justamente, nos toca ir juntas. Yo sin saber que ella estaba y ella sin saber que yo estaba. Empezamos en maquillaje a conversar, seguimos conversando hasta que salimos al aire. Nos tenían que mandar a callar cuando estábamos grabando porque seguíamos conversando. Terminó el programa, seguimos conversando, la llevé hasta la casa de todo el camino conversando. Me dicen, bajate y seguimos charlando porque nos quedaba un tema por la mitad. Me bajé ese día, falté al psicólogo, falté al entrenamiento y nos quedamos hasta tarde hablando. Nos volvimos a juntar, cenábamos juntas y metimos tremenda onda, pero tremenda química y nos veíamos re seguidos y qué sé yo. Y ponerle que a los seis meses nos llaman a las dos para hacer esto de ESPN juntas. Fue como, anda, tremenda casualidad de que justo que estamos en este momento, en esta etapa de que estamos como iniciando una amistad, teníamos esa chance de trabajar juntas. Después hubiera estado todo medio como que tal, no nos conocíamos mucho, qué sé yo, era como medio raro. Claro, esa química que se dio fuera de cámaras se demostró. Total, justo nos llamaron a las dos al mismo tiempo para un proyecto que obviamente estamos las dos más que copadas con eso. ¿Qué peso tiene tu última pelea en esta decisión de evaluarse y dejar de pelear? No, muchísimo. Las últimas dos en verdad. Porque justo un año que me salen dos peleas, una que la agarro sin entrenamiento y sin nada y voy, como que no se esperaba que me fuera de otra manera de la que me fue. Pero para la siguiente sí, yo estaba súper entrenada, recopada con el trabajo que habíamos hecho. Estaba como súper segura y bueno, nada. O sea que el impacto emocional fue fuerte. Fue peor porque nada, yo me sentía que estaba preparada. Obviamente había un montón de cosas que yo no había tenido en cuenta, que era el tema de con quién me estaba enfrentando. Una mujer que fue campeona en amateur miles de veces, mundial y nada. Claro, o sea, vos podés ir 100% en tu mejor vertical, pero enfrente de esa otra persona. Hay una mujer que era mucho mejor que yo, era superior, o sea, a otro nivel. 126 peleas, tenía 122 ganadas en amateur. Tipo, ha peleado con las mejores y está. En el profesional llevaba 5 peleas, 3 ganadas por knockout, qué sé yo. Mide un 80, pesó como 6, 7 kilos más que yo al día de la pelea. Porque yo, eso, estoy regalando mucho en el tema de categoría. Bueno, pero en eso está dando ventaja. Que es lo que estoy planteando. Pero eso habla también de que el boxeo es mucho cabeza y que vos tenés la cabeza preparada. Decir, me gusta este desafío, me gusta, siento que me gusta. Después pasa eso de repente, ¿no? Que en la práctica decís, uy, no, sí. Que no la ganás solo con cabeza. Claro. Total, totalmente. Pero bueno, nada, fue como que en el primer momento fue eso, la frustración y el decir, vos estabas preparada. Y después que lo llamaste a Mariano y le dijiste, me parece que. Total. Total, bajé, siempre lo primero que hago es llamar porque, nada, quedan todos nerviosos. Porque, nada, es complicado. Estoy bien. Exacto. Estoy bien, estoy impecable. O sea, no me duele nada, estoy bárbara. Pero, está, me parece que ya fue. Claro. Bueno, no es por acá. Recontra frustrada, por esto que te digo. Pero estar preparada, al estar con una ilusión, que no fue lo que me pasó a la otra pelea, fue como onda. O sea, era obvio que iba a pasar esto. Claro. Y cuando bajé, me bañé y bajé a ver las peleas que quedaban, mirando ahí las peleas y le mando un mensaje. Tendría que ser en la categoría original, o sea, la que yo tengo que forzarme para dar el peso, para volver a pelear. Y me dice, Mariano, ¿cómo hiciste eso? No sé, 40 minutos habías dejado. Y ahora, nada más. Ya estás viendo en qué categoría de la pelea. El boxeo es un deporte donde participás vos sola. Entonces, porque de repente en un equipo, digo, el sentirte, bueno, que te derrotaron en algún partido, o lo que sea, o en un campeonato, es como que se comparte un poco, bueno, ese sentimiento. Te divide, ¿no? En esto sos tú. Exacto. Sí, sos tú, pero igual acá también, de repente, digo, no tengo mucha idea, pero el equipo que trabaja contigo también tendría que tener, o no sé, cómo decirte, mirá, no con ella, busquemos a alguien más. En verdad, es todo un tema porque nos pasa en profesional que como que el capitán de nuestro equipo somos nosotros. O sea, nosotros tomamos las decisiones. La decisión final es del boxeador. Exacto. ¿Y tu equipo te apoya o no? En este caso, obviamente, no vas a ir súper en contra de lo que te dice tu técnico. Sí, claro. Como era dicho, no, es una locura esto. Pero fue como que todos teníamos fe. Si la preparamos bien, nos da. Incluso tuvimos un percance en el medio, porque esta pelea era para un mes antes de lo que fue, pero yo haciendo sparring me agarro un traumatismo toráxico. Con un compañero me pega y con mi propia costilla me corto acá el músculo. Entonces, bueno, tuve que parar como 15 días, qué sé yo. Claro. Y volvimos a retomar y ya era como una señal. Claro. Bájate esa pelea. Y me la aplazaron un mes. O sea, la muchacha sí o sí quería pelear conmigo porque sabía que en el lugar donde yo estaba del ranking, peleando conmigo, ganándome, ella ascendía, porque es bastante nueva en el profesionalismo. Entonces, si me ganaba a mí, ascendía rápido en el ranking. Entonces, era como súper importante para ellos esta pelea. Y también me esperaron, yo copada, de qué tal me recuperé y me entrené y volví. Pero bueno, nada, no. Más allá de tomar la decisión final, si vas a seguir o no, si vas a cambiar de categoría o no, ¿la instrucción es algo que también te seduce? ¿La qué? La instrucción. O sea, si tuvieras que preparar a otros boxeadores a otros boxeadores. Me pasa el tema de, con el tema de enseñar, de dar clases, de que como que todo el mundo me lo propone y me dicen como el hecho del gimnasio, de que sería un golazo y qué sé yo. La escuela de Cris Namus. Y no me despierto. ¿No? Todavía no. Capaz que no hay se comenta. No, no sé si todavía. ¿No? No, bueno, capaz que no se siente preparada y no... No, no, me pasa de que a mí me gustaría enseñar o dar clases a quienes vayan a competir. O sea, al nivel competitivo, digamos. Pero eso tampoco es muy redituable, entonces tampoco es como que sea productivo para un futuro y qué sé yo. Entonces, no sé, estoy como media ahí. Capaz que... Si estás motivada con el periodismo deportivo, estás... Eso sí. Eso re estoy estudiando, me anoté en el IPEP para hacer la carrera, porque nada, me parece que está buenísimo. Después tengo otro buen curso para... Dale, vos pasame todos los piques. Que haya. Cris, y con respecto a eso, que todavía no tomaste la decisión, ¿cómo seguís entrenando? ¿Te seguís moviendo? ¿Cómo es tu día? Ahora estoy en una pausa. Empecé esta semana, justamente. Dije, te voy a ir algún día al gimnasio. La lluvia me hizo... Empezaba a ir como tres, cuatro días. Fui solo uno, pero nada, ya habrá el lunes y quiero arrancar a ir por lo menos todos los días a hacer boxeo. Después sumarle, empezar a sumarle el físico de a poco. Porque claro, aparte de eso, nosotros entrenamos doble horario todos los días. Nada, y es mucho el desgaste físico. Más el trabajo, más el estudio, más todo, es como que estila. ¿Y en qué tiempo crees que vas a poder tomar una decisión? Yo creo, como te decía yo, ahora este mes me lo quiero tomar como recontra tranqui. Ya tengo planeado irme para afuera unos días, qué sé yo. Estamos hablando de agosto, ¿no? Agosto. Estamos en agosto. Agosto, sí. Y septiembre, sí. Ya volver con todo o no. Claro. O sea, la idea, por lo que pienso ahora, es sí, es volver con todo. ¿Y la familia qué opina? ¿Tu pareja, la familia? Me apoyan en lo que sea, que eso está buenísimo. Sobre todo Mariano, ¿no? Claro. Que es mi compañero de la diaria, el día a día. Es un crás, un soldado mal para lo que diga. Bueno, el tema de la maternidad también. Es el tema que lo hablamos pila. Que sí, que no, que sí, que no. Y el loco está ahí como, onda, bueno, yo si es sí, estoy recontra full, lo quiero. Y si es no, también estoy a full y lo quiero. Lo que pasa es que hay momentos, ¿cuántos son de tenés, Cris? 34. Claro. No se pregunta eso, digo. No se pregunta eso, digo. No, 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 no pasa nada. Pensando en la pantalla, o sea, tenés años para adelante, desde el punto de vista biológico, como para estirarla por ese lado. Sí, sí, total. Viste que a veces sentís como que no, pero sí, sé que sí. A veces me pasa mucho de que es como re pesimista lo que voy a decir, pero viste que a veces hay gente que empieza a intentar tener y recién ahí notan que tienen alguna dificultad. Claro. Lleva un tiempo largo poder realmente concebir. Entonces es como que nada, estoy media por ese lado. Digo, capaz que va a ser muy tarde, pero tampoco me estresa. De última, si me dan muchas ganas, quiero, adoptaré. Es una opción que también que manejamos y estamos afines. Entonces, nada, veré qué pasó con la maternidad, no sé todavía. No sé qué hacer con el boxeo. Déjame salir honesto. Un poquito más. Bueno, te llevas atrás. Dirá que eres, dirá que con otro vas a estar todos los días entrenada. Vamos a tener un más y por favor, a veces que te dan ganas. Vení, vení, vamos, vamos, vamos a subir al ritmo. ¿Y cómo es el trabajo como comentarista? ¿En el momento van en la pelea? ¿Es en el momento de la pelea? ¿Cómo van? Porque nunca vi el programa cuando están ustedes. Entonces quería saber cómo. En verdad nos avisan los lunes, entre los martes y miércoles nos dicen las asignaciones. O sea, para las veladas que hay ese fin de semana, a quién le toca qué velada con qué boxeadores. El día antes de la velada te mandan como las fichas de todos los boxeadores, pero vos ya cuando sabés más o menos qué velada, ya sabés quién pelea y qué se yo, empiezas a verlos porque me ha pasado, muchos boxeadores, o sea, no tengo ni idea. Las preliminares sobre todo, que no son los fondistas, no sé quiénes son. Entonces trato de buscar peleas de ellas, mirarlas, investigarlos un poco. Características. Exacto. ¿Te armaste un estudio en tu casa? Y después transmitimos desde casa, entonces sí, tengo los banners y demás. No lo tengo armado porque mi casa es muy pequeña, entonces es el cuarto de Juli, que es la nena de Mariano, que justamente viene los fines de semana, pero ella siempre me cede el espacio y se va para mi cuarto y yo me quedo con el de ella los días que tengo transmisión. Pero sí, es básicamente eso, a la hora de la pelea comentar. Y por eso me parecía que era fundamental poder estudiar, porque una cosa, yo puedo saber mucho de boxeo, pero si no te lo sé transmitir a vos, que por ahí no sabés nada, se pierde todo. Entonces creo que yo respeto mucho la profesión de comunicador y me parece que está bueno sumarle a la experiencia que tengo como boxeadora el poder saber transmitirlo y comunicarlo y no ser solo ahí una careta que está robando la plata. La verdad, además te vemos feliz, te vemos re contenta. Sí, eso creo que es algo que hace un tiempo conseguí como una estabilidad emocional. Sobre todo Mariano también es como el gran responsable de eso, porque la verdad no puedo tener a mejor compañero. Y sí, estoy bastante contenta con mis cosas ahí, mis dudas, que a veces generan un poco de angustia o de ansiedad, pero con televisión. Bueno, pero eso es normal. Eso nos pasa a todos. ¿A quién no le pasa? ¿A quién no le pasa? Claro. Pase la receta. Uno está bien de acá. Está mintiendo. Uno está bien de la croqueta. Sí, totalmente. Bueno, y con Mariano como con el trabajo de él, vos sos de meter cuchara, de comentar, de decir esto me gusta, esto no. Es verdad. Mariano que la mega rompió con roto, que es una locura. Tremendo. La va a hacer ahora Rodrigo Tapari, la versionó como más a la cumbia o a la plena argentina, que es distinta a la de acá, y la va a hacer él. Está recontracopado. Imagínate que una canción de él la haga otro autor. Ya el hecho de que cuando él canta una canción, que la escribió él de su puño y letra. Lo tuvimos a cantar. Tener a miles de personas las que la están cantando, es como, wow, qué salado. Yo aprendí eso estando con él, que siempre digo, admiro tremendo ese don, porque nada, yo lo veo a Mariano que se encierra también en el cuarto de julio. El cuarto de julio es nuestro estudio cuando julio está. La parte me imaginó, viste el inicio de ese proceso, ¿no? Claro, todo. Y de repente lo ves que la pasan en la radio y la canta todo el mundo. Exacto, con él cantándolo a la guitarra, ¿entendés? Y así con todas las canciones. El loco entra al cuarto, está un rato ahí y de repente sale como una canción que hace la letra y la música. O sea, que para mí es imposible imaginar un color nuevo. Es imposible en tu cabeza. Para mí es lo mismo que la melodía. O sea, a mí no se me hace imposible imaginar una melodía nueva. Es como algo para mí que es ilógico. Y el loco lo hace y es como, wow, qué zarpado. Lo admiro pila. Ya si terminás cantando con Mariano. No, canto horrible. No, le agarrujo la carrera. Le agarrujo la carrera, soy lo peor que hay. Mirá al Lolo, mirá al Lolo Stoyanov, como terminó. No, no, pero el Lolo canta. O sea, no puedo. Y nada, creo que el secreto de nuestra relación es esa, la admiración mutua. Qué lindo. Lo admiro muchísimo. Cada uno lo suyo. Y bueno, me admiro un poco para darlo, porque estas últimas dos peleas va a ser que a él se le vaya la admiración. No, no. Por suerte, no, por otro lado, me admiro más como mujer que como boxeadora. Creo que eso es lo que hace que ya seamos ocho años juntos. Qué divino. Un montón. De que estemos tan bien. Qué divino. Bueno, Cris, la verdad que te vemos feliz. Un placer como siempre. Muchas gracias. De verte así. Te queremos mucho. Un gustazo siempre venir acá a conversar con ustedes. Muchas gracias. Te despedimos con un fuerte aplauso. Gracias. Vamos a la pausa. Ya venimos.